1, 2, 3, la perdición y el deseo 4, 5, 6, la tentación y el radeo Todo flusa, te quito yo la excusa Pimpinela, conmigo no hay excusa Una noche más no puedo dormir por ese ansia Desde hace mucho yo creo que de la infancia Yo creo que de vivir lo hace en mi cabeza Yo creo que de morir lo hace en silencio Sobresalto por la calle el descontento Insuficientes en las notas en mi cuaderno La perdición de mi cabeza es solo mía La sensación de un estado de agonía No puedo yo más, solo pienso en este juego Todo lo demás le digo un chao, un hasta luego Mi barco se hunde mientras ella flota La perdición de todo tu estado descolota Mi hija de puta está volando Se apodera de mi cuerpo y no tanto Se une como el velcro amigo mío Nadie lo sabe porque lo tengo escondido Ah, ah, pres, 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 pres y todas las escuelas y todas las escuelas que reprezintan esta tierra se arreca maseaca que si parinti au tras la sapo manca o maliga cu ceapa se aiba dupa ce vea apa lasati-ne, uitati-ne porcilor que si noi am scapat la timp si ne vedem in viitor desbraca te arata neancor por si mai suntem fratilor generatie din generatie fula mea a fudut o luchiasa frun de tara se sfuta faima, se tine carma fi limpi-te, implica-te am suferit cu toti, dar pentru ce? de aqui pa'lante, que seas solo ganas al bordo, fumas malboro te quedas corto, as trafico in el puerto disparo directo, me lanzo por el queso es suficiente, rapidamente vamos de frente, por fin con toda la gente vamonos chino a conquistar el mundo e chupa la poia 800 escudo 8-800 a qui me implico a qui me implico shhh que te lo dedico shhh 8800 8-800 8-800 800 800 800 hart Gracias.